¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de E.N. Meridiano por E.N. Televisión, un compendio ponderado de las informaciones más importantes que han caecido a nivel nacional e internacional hasta este momento. Leo Viedo y un servidor del Mundo Ledesma, más que complacido de compartir con ustedes la actualidad. ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos sobreviviendo y con todo el ánimo de Navidad puesto. ¿Pero cómo sobreviviendo? ¿Usted no se pudiera? Si te pudiera decir, solo que aquí no es para decir la verdad. Yo anoche casi no dormí porque no me sentía bien, pero estoy aquí, estamos aquí. Ah, pero usted apoyó a su amigo en cualquier momento. Sí, eso claro, claro. Pero estamos bien y muy contentos. Y señores, hay que ver qué es el pueblo dominicano. ¿Por qué tú dices eso? Este pueblo es bueno, este es un pueblo que hay que animarlo y estimularlo. Yo llego a la estación de combustible y veo a las mujeres con un jugo y veo cómo están compartiendo ellas, las compañeras, para repartirse ese jugo. Y pareciera que estuvieran celebrando el día previo a la noche buena, al 31. Y el servicio que dan también, llegó un joven ahí, compartió con ellas y uno dice, qué pueblo tan sano y tan bueno es el pueblo dominicano, que no todas las veces es orientado para hacerlo mejor. Así que estamos aquí para compartir este viernes, final de la semana de trabajo, pero obviamente para estimularles. Bueno, pues, es menester hablar del encuentro que sostuvo en el día de ayer el presidente Luis Abinader con Joe Biden en el marco de una reunión de varios presidentes de América Latina que sostuvieron una reunión con el presidente Joe Biden, presidente norteamericano, para tratar sobre temas de interés regional. ¿Cómo buscar mecanismos para aumentar la cooperación económica, para tratar el medio ambiente, para tratar? ¿Qué mecanismos buscar para aumentar la inversión en la región, mayor cooperación, especialmente en Estados Unidos, para que la economía de nuestros países pueda mejorar? Así como el respeto a los derechos humanos, el tema de la migración, el tema del medio ambiente. Pues, el presidente Luis Abinader sostuvo una reunión particular con el presidente Joe Biden. Y ahí se habló de que hay muy buenas relaciones, que no ha sido así realmente en los tres años de gobierno y pico de Luis Abinader, por el hecho de que no hay canciller, de que no hay embajador norteamericano, y de que, evidentemente, el partido demócrata no se sintió muy bien con el presidente Luis Abinader, porque apoyó a Donald Trump y el partido republicano. Parece que esa situación provocó un abismo en la comunicación entre los Estados Unidos y la República Dominicana. No obstante, sí hemos recibido invitaciones o visitas de representantes norteamericanos, básicamente, para presionar a la República Dominicana sobre el tema migratorio. Bueno, supuestamente, en esta reunión se ha tratado el tema de Haití, el tema de corrupción, el tema del medio ambiente. Efectivamente, Joe Biden hizo elogios al gobierno dominicano y habló de que se sienten conformes con lo que ha sido el tema de las buenas relaciones que tienen, el tema del manejo del narcotráfico y el tema de la corrupción. Evidentemente, que las palabras se las lleva en el aire. Yo no me llevo ni de lo que supuestamente se habló, ni de lo que dijo, haya dicho Luis Abinader, el presidente Luis Abinader, ni lo que haya dicho Joe Biden. Esas son palabras en el marco diplomático que siempre hay elogios. Sin embargo, los informes del Departamento de Estado hablan de que en República Dominicana se ha incrementado la droga de una manera impresionante y los empresarios norteamericanos se creó del alto nivel de corrupción que hay en el gobierno dominicano al momento en que ellos tratan de hacer negocio. O sea, el Departamento de Estado hizo un informe, pero en la parte diplomática Joe Biden dice otra porque posiblemente le pidió algo al presidente de la República. Por eso, yo no me llevo de palabras. Yo voy a ver las acciones que va a encaminar el Estado dominicano en materia migratoria. ¿Eh? Porque solo hay que recordar el intento que hubo en diciembre de pasar una ley de trata y refugiado en el que prácticamente se le entregaba la soberanía a la República Dominicana, a organismos internacionales, a Estados Unidos, para que sean los que le dieran la gana con la migración haitiana. O sea, solamente hay que ver el trato que se le ha dado al conflicto que han convertido en una crisis con el tema del canal, las medidas torpes que tomaron, que ahora tienen una crisis económica en la frontera con todas, porque ahora los haitianos ofendidos, indignados por la torpeza del Estado dominicano con el manejo fronterizo, ahora no quieren venir a comprar nuestros productos. ¿Sí? ¿El resultado de todo esto? Bueno, que ahora, de acuerdo al CONEP, ya en lo que va de mes y pico, de cierre de la frontera, del comercio binateral, formalmente se han perdido más de 150 millones de dólares. Si le sumamos la parte informal y del empresario mediano, pequeño, microempresario, que no tiene ni voz, ni voto, y los medios de comunicación no le escuchan, de seguro que eso llega a más de 250 millones de dólares que se han perdido por el espectáculo del mal gusto que hicieron en la frontera hace un mes y pico. Y de seguro que todas las provincias fronterizas que viven del mercado binacional, que no reciben la inversión del Estado, están ahora mismo cogiendo una lucha del carajo. Entonces, yo reitero, no me llevo de lo que dicen, porque mientras están preocupados por la migración haitiana, en tres años dieron casi 400 mil visas. Quiere decir que la migración haitiana fue estimulada por el propio Estado dominicano, dando visas a granel. Además de que había tres consulados y había uno nuevo. Bien. Entonces, no me llevo de nada a ver. Palabras bonitas de parte de Joe Biden cuando hace menos de 15 días, informes del Departamento de Estado indicaban que Estados Unidos tenía por lo menos la percepción de que aquí se había incrementado el tráfico de drogas de una manera impresionante. Y de que aquí los empresarios norteamericanos se sentían sobornados. Que había a través del aparato gubernamental una serie de escollos, entre ellos la corrupción, que impedían el ejercicio correcto de los negocios. Por eso me crea suspicacia necesariamente ese o esos elogios que recibió el mandatario. Hay que ver a qué se comprometió el presidente Luis Abinader en esta reunión. Vamos a esperar que haya tenido la valentía, el nacionalismo que le enarbola y le haya dicho no, nosotros no aceptamos ninguna intromisión y nosotros vamos a mantener nuestra soberanía en materia migratoria. Mira, tal y como tú planteas, sin ser negativos, ni rechazar cualquier posibilidad en lo positivo, que no es bueno, ¿no? El encuentro entre presidentes, cualesquiera que sea, siempre será interesante. Y aquí en la República Dominicana, sobre todo, hace un encuentro con el presidente de los Estados Unidos, y es verdad que es jefe de política mundial, importante. Entonces, yo más que los relatos que se producen, por ejemplo, aquí hay entendimientos entre los Estados Unidos y República Dominicana. La mayoría de los presidentes, que es el manejo del capital, Estados Unidos no tiene limitaciones aquí. Por ejemplo, para mí sería un buen relato de que Estados Unidos tendría consideraciones especiales con el tema del arroz, que a partir del año que viene, o de los años que vienen, vamos a tener restricciones, porque los productores dominicanos del arroz, con los beneficios que desarrolla el acuerdo de negocios que se tiene con los Estados Unidos y Centroamérica, nos pudiera perjudicar porque ellos sí financian y subvencionan a sus productores lo que no tiene la República Dominicana. El Partido Demócrata tiene una tendencia que fundamentalmente con los temas afro y los temas populistas, incluso defendiendo toda esta línea de lo que son las identificaciones de género, etc., y en particular el tema haitiano. Aunque vi que hay declaraciones, habría que ver hasta dónde se llegan los compromisos de la República Dominicana, porque evidentemente las decisiones que hemos tomado en los últimos tiempos, incluso con una vocera que es de nacionalidad haitiana, que está en la Casa Blanca, habría que ver, aun cuando se informa que la conversación duró alrededor de una hora y esto aquí se celebra, y sobre todo para los fines electorales, en gran medida esa visita tiene un gran componente que se trata de reivindicar. Pero bien, lo que se sabe es que en materia de los reclamos nuestros, incluso hubo una vez que Biden vino aquí como vicepresidente reclamando derechos para los migrantes haitianos como si nosotros pudiéramos darle nacionalidad en una serie de condiciones que no tenemos, aparte, obviamente, de los abusos que se hacen en la República. Pero evidentemente que el comportamiento en la frontera ha sido tan desigual y tan impropio que el propio gobierno ha tenido que ir desmontando las principales decisiones, incluso esta misma semana, el tema del tráfico aéreo, hubo que resolverlo. Y esto, en gran medida, sin que Haití cambie y con toda la información de que incluso la policía y la autoridad haitiana no permiten que la gente lleven sus productos. Y hasta de que cualquier paquetico de espaguetis que compran aquí, que salen 200 pesos, yo le salen alrededor de mil. Lo que quiere decir es que hay confrontaciones en el manejo de la frontera, y hoy están pidiendo una serie de detalles. Hoy mismo el mercado en Dajabón no funcionó. En torno a las decisiones que ha tomado el gobierno, lo que ha hecho es quedarte ridículo. Indudablemente, en materia diplomática. Ha quedado de ridículo. Haití ha hecho lo que le ha dado la gana. ¿Por qué? Por actuar de manera politiquera, en vez de asumir de manera profesional el protocolo, lo que implicaba la estrategia diplomática, el buen manejo. Parece que los que están ahí asesorando al presidente son imbéciles. Porque hubo un provecho electoral que se buscó. Como nada es casual, en el día de hoy, en todos los medios de comunicación escritos, salió un espacio pagado en torno, porque no es de casualidad, el che fue por Estados Unidos, ni que hablaba en Haití, y que el presidente vaya a dar elogiada sobre el manejo que ha tenido sobre Haití, el liderazgo que ha asumido, y además hoy he combinado, porque es todo un plan para seguir manteniendo el tema y hablando pendejadas del tema. Porque como no tienen nada que exhibir, entonces de lo único que se agarran es del tema haitiano. Comunicación Política está en la época electoral. Entonces ahí publicaron un espacio pagado que salió en todos los medios de comunicación, en el cual 28 partidos políticos e intelectuales firmaron el pacto. Yo les voy a leer lo que dijo el doctor Castillo Pantaleón que fue invitado a firmar el pacto. Y él no fue. Y hace la siguiente explicación. Lo voy a leer. Dice así. Hay quienes me preguntan por cuáles razones no firmé el llamado Pacto por la Defensa de la Soberanía, suscrito por el presidente Abinader junto a unas 28 entidades políticas y personalidades presentado en un acto celebrado el jueves 26 de octubre pasado en el Palacio Nacional. Entre las varias razones por las cuales no firmo el pacto se encuentra el hecho de que muchos de sus propósitos son obligaciones establecidas en leyes incumplidas por el propio gobierno. Yo reclamé que si el gobierno no ha sido hasta ahora capaz de cumplir con la ley menos aún con un pacto que no tiene fuerza jurídica vinculante. Además, entre los participantes por parte del gobierno en las mesas de trabajo se encontraba el señor Wilfredo Lozano quien es la persona que dirige el Instituto Nacional de Migración artífice del plan de contingencia para el manejo de flujos masivos migratorios y artífice junto a otros de buscar un haitiano perjuro y falsificador de documentos de identidad para acusar a República Dominicana ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos funcionario que actúa como secretario del Consejo Nacional de la Migración y quien por tres años ha sido capaz de producir no ha sido capaz de producir una sola acta con las decisiones de ese Consejo invalidándolo a propósito volviendo letra muerta la ley de migración. También forma parte de las comisiones una representación del Ministerio de Relaciones Exteriores cuyo ministro el señor Roberto Álvarez abiertamente desconoce la ley de migración y quien también desconoce la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13 que establece los alcances de la nacionalidad dominicana e igualmente desconoce la sentencia 256-14 que declaró la invalidez constitucional del reconocimiento de competencia jurisdiccional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos foro que desconoce la soberanía nacional y nuestra constitución. También estaba el representante del ministro de Trabajo Luis Miguel de Can quien ahora es relacionista eso lo puse yo y su papá era antirelacionista pero sigo leyendo quien no es capaz de aplicar las reglas del 80-20 establecido en el Código de Trabajo todos esos son funcionarios designados por decreto y ejecutan una política de desconocimiento inaplicación y violación de las leyes esos señores son los que van a aplicar el pacto se pregunta la credibilidad es algo que se construye con actos no con palabras y lo dejo ahí como he dicho varias veces yo no me llevo de palabras ni de discurso me llevo de acciones y este gobierno hasta el momento me ha demostrado que dice algo y hace otra cosa se presenta como el paladín de la soberanía como ultranacionalistas pero a la hora de las ejecuciones lo hacen todo al revés por eso a pesar de las lisonjas que se mandaron tanto Joe Biden como Luis Abinader yo voy a esperar hechos y resultados las palabras se van al aire bueno indudablemente y este señor es de los originales de lo que plantea una alianza internacional por el rescate de Haití es un caballero de planteamientos fuertes y firmes pero evidentemente que luego de los compromisos que había hecho el gobierno con los partidos de oposición Héctor Romano ha dicho que el gobierno abandonó esa agenda y después entonces no lo llamó y que ahora después que no han puesto de relajo a pusión de relajo a todos los partidos de la oposición a intelectuales y a conocedores del tema luego que se llegaron a conclusiones que se firmó un pacto lo engavetaron y han hecho lo que les dé la gana y ahora quieren que después que hicieron un tollazo en la frontera militarizando la frontera cerrando el mercado internacional ahora los partidos de oposición que lo están enfrentando que tienen posibilidades de acceder al poder vayan a distribuir la culpa de sus disparates de sus errores hay dos temas de hoy el CEA y bienes nacionales han hecho una misa en la catedral primada y apareció una joven que relató que tenía ocho años y no le han hecho el pago de sus prestaciones laborales hasta la sacaron de la iglesia de la catedral vamos a la pausa así es